Hola a todos y bienvenidos otra vez a The Sitchabla. Hoy vamos a hacer trucas. Vamos a necesitar dos ingredientes, leche condensada y cacao. Simplemente eso. Y luego también vamos a necesitar un poco de cacao para decorar nuestras trucas. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche condensada dentro de un bol un poquito más grande para mezclar mejor. Cuando hayamos acabado de poner toda la leche condensada, que no quede ni un poquito dentro del otro recipiente, por favor, que tiene que aprovechar todo, vamos a poner el cacao. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser tamizarlo, porque como veis hay grumitos y no queremos ni uno. Lo que vamos a hacer va a ser poner un poquito de cacao en el colador, pasarlo, poner un poquito más, pasarlo y así hasta que acabemos de pasarlo todo. Bien, ahora que tengo vuestra atención, es muy importante que os suscribáis al canal. Y bueno, si me queréis regalar algún like y comentarios y flores y lo que queráis, pues también os estoy contenta. Bien, después de hacerme contenta vamos a mezclar el cacao y la leche condensada. Os recomiendo mezclar poco a poco para que así el cacao no se nos vaya por todo. Lo que vamos a hacer es darle voltecillas, voltecillas y poco a poco, de hecho no en mucho tiempo, se nos va a empezar a hacer una bola un poco más dura. Bien, eso es positivo, lo estamos haciendo bien. Como ya sabéis, estas trufas son sin queso crema, pero en mi canal tengo más trufas que también son sin queso crema aparte de estas, como de Oreo o de chocolate. Y si os apetece ir a visitarlas, tenéis que clicar aquí encima y comparad y me dejáis un comentario a ver cuál os gusta más. Volviendo al vídeo que estamos viendo aquí, vemos que nuestra pasta se está quedando cada vez más dura. Eso es perfecto. Bien, teniendo la textura deseada, lo que vamos a hacer es formar una bolita, guardarlo en la nevera unos 20 minutos y luego vamos a tener una textura perfecta para trabajar nuestras trufas o bolitas. ¿Estáis preparados para ensuciaros? Es la hora de empezar a hacer las bolitas. Con la ayuda de una cuchara vamos a coger un trocito, vamos a formar una bolita con nuestra mano y como veis yo ya me he ensuciado toda. Bueno, ¿vosotros os habéis ensuciado las manos o cómo lo habéis hecho? Bien, al tener formada la bola vamos a ponerla dentro de nuestro cacao para tener la decoración bien redondita y luego la vamos a poner en nuestro plato de presentación. Entonces vamos a hacer con toda nuestra masa bolitas, como la que hemos hecho ahora, una detrás de otra. Yo las hago así de rápido. A mí me encanta tener tonterías para decorar una mesa dulce o para hacer una cena y sorprender a mis invitados y me ha tocado poner las trufas en una vitrina preciosa pequeñita y aquí os dejo la foto. Espero que os haya gustado la receta y que disfrutéis un montón de comerlas porque de verdad están riquísimas. ¡Hasta la próxima!